El grupo Inditex abre la persiana en España, pero solo la de las tiendas que tienen menos de 400 metros y siempre con cita previa y gel desinfectante en la entrada. En cada establecimiento hay un cartel con el número de teléfono para solicitar cita, en el que además se explican las condiciones y se solicitan los datos. Acabo de llamar a Sara de Juan Flores en Acoruña para pedir una cita y me han comunicado que son ellos los que se ponen en contacto conmigo. Tienen que entrar de una a una persona y atención personalizada. La atención personalizada significa un máximo de un cliente por trabajador y las visitas no pueden superar la media hora. Además, todas las prendas que se prueban se ponen en cuarentena. También las que se compren por internet y se devuelvan en la tienda. Aunque aún son muchas las personas que prefieren evitar las tiendas por precaución, este jueves llegaban a Sara los primeros clientes. Siempre vienes por una cosa y picas dos o tres, es lo que suele... Y después de dos meses sin comprar, lo más normal es que ahora entres y te lies un poco más con el tema de las compras. De las 1.600 tiendas que tiene la compañía repartidas por toda España, no todas van a poder abrir, ya que la mayoría cuentan con más de 400 metros cuadrados.